Hola, en este video hablaremos sobre el resumen académico y algunas recomendaciones para cuando tengas que escribir uno. ¿Qué es el resumen? El resumen es un escrito breve que sintetiza algún otro texto, ya sea el escrito de alguien más, un documental o el proyecto propio de una materia. Lo importante es presentar las ideas de forma clara y precisa, pero sin entrar en muchos detalles. A continuación, tomaremos como ejemplo la estructura de un resumen para un proyecto académico. Lo primero que tienes que tener en cuenta es tu lector, que por lo general es alguien que desconoce tu proyecto y quiere aproximarse a este. Entonces, ¿qué partes tiene un resumen académico? Casi todo tipo de texto tiene una introducción o contextualización, un desarrollo y una conclusión. Para la introducción, pregúntate cuáles son esos contenidos que el lector debería saber antes de leer más. Para esto, brinda un marco general de tu proyecto, contando por ejemplo a qué áreas pertenece o de qué se trata la idea sobre la cual vas a hablar. En el desarrollo, brinda las principales líneas de fuerza de tu trabajo. Para esto, tendrás que preguntarte cuál es la esencia de este. Puedes exponer, por ejemplo, cuáles fueron los pasos que seguiste al realizarlo o cuáles fueron esos argumentos o ideas principales que desarrollaste. En la conclusión, puedes incluir o no tus resultados. Eso sí, siempre debes finalizar con una idea de cierre. Puedes exponer, por ejemplo, la relevancia que tiene tu proyecto o cómo le podrías dar continuidad en un futuro. No olvides que a pesar de que tenga partes delimitadas, este texto debe verse en prosa. ¿Qué se debe tener en cuenta en la escritura de un resumen? En primer lugar, ten presente que para la escritura de este, así como para cualquier otro tipo de texto, es necesario planear el contenido a partir de la estructura que acabamos de ver, hacer los borradores que creas necesarios y revisar el producto final hasta que sea de tu agrado. Por otro lado, te sugerimos integrar en los resúmenes que se escriben en tu área disciplinar. Esto para que puedas ver las particularidades formales que se usan. Además, asegúrate de que en la redacción las ideas se puedan identificar de forma precisa, lógica y según un lenguaje apropiado para un público no especializado. Además, ten en cuenta el uso correcto de la puntuación, la gramática y la ortografía. Por último, recuerda solicitar tutorías en GEA de lectura y escritura para recibir un acompañamiento personalizado en la elaboración de tus resúmenes y demás textos académicos. Gracias por ver este video, esperamos que te haya servido y nos vemos próximamente. Gracias.